Buenas tardes, estamos en la Feria de los Pueblos. Hola, bienvenidos, amigos, amigas, amantes del aceite de oliva con apellido Virgen Estrella. Mi nombre es Maricarmen Peña, soy concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Arfonilla. Soy andaluza de Jaén, acenturera altiva y una amante del aceite de oliva con apellido Virgen Estrella. Arfonilla, mi pueblo. Arfonilla, mi pueblo, está ubicado en la campiña Gienese y presume de patrimonio, cultura, gentes, belleza natural y, cómo no, de nuestro aceite de oliva Virgen Estrella con apellido. Mi objetivo esta tarde es despertar en ustedes el interés por este producto tan español, tan nuestro y que incluso, aparte de que lo conozcáis, llegáis incluso a Mar. Porque actualmente el aceite de oliva es la cenicienta de nuestra cocina, la cenicienta de nuestras mesas, siendo, cómo es, el principal, el líder en producción mundial. España produce el 55 y el 60% de aceite de oliva Virgen Estrella Mundial. Juan Villar, uno de los más influyentes expertos de aceite de oliva del mundo, afirma que la sequía afecta a todo lo que es España, pero si España estornuda, se resfría el sector de elaboración de aceite de oliva mundial. Los beneficios del aceite de oliva Virgen Estrella para la salud son que evitan las enfermedades cardiovasculares, bloquean las células cancerígenas, además, reduce el riesgo de cáncer, mejora y conserva la salud del cerebro, retarda lo que es el Alzheimer, mejora la salud mental y el estado de ánimo, ayuda al sistema inmunitario y tiene propiedades antiinflamatorias y combate el dolor. Y si lo aplicamos en la piel, es desmaquillante, es regenerador de la piel, antioxidante e, por tanto, combate lo que es el envejecimiento. Arfonilla ofrece una experiencia única, una experiencia en la que te adentrará al campo olivarero. Por tanto, es una conexión entre hombre y naturaleza, como visitando a través de las diferentes rutas, a caballo, en bicicleta, a caballo, en bicicleta y andando a pie, visitando los diferentes caseríos y cortijos de nuestro municipio. Nuestro paisano, Francisco Díaz, en su libro, nos detalla y nos deglosa en su libro por las sendas y los cortijos, por las sendas, cortijos y casería de Arfonilla, editado por el Ayuntamiento de Arfonilla y la Diputación de Jaén. Y para hablarnos ya de lo que es las flores, las faunas, os presento a Ruth Goño Doria, cofundadora de la empresa medioambiental Educa en Verde. Adelante, Ruth. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Yo voy a cobrar un poco del patrimonio natural que es posible gracias a este mundo olivarero en el que estamos metidos. Arfonilla también es parte de un paisaje muy claramente jienense. Tenemos la suerte de estar en una zona mediterránea, una región mediterránea que tiene una gran biodiversidad, además, tanto de flora como de fauna. Tenemos a un paso, además, lo que es el río Guadalquivir, con eso lo que nos influye todo el área de distribución de distintas especies animales. Y en Arfonilla, además, tenemos varios sitios donde podemos disfrutar mucho de lo que estamos hablando de estos animales y de las plantas que podemos encontrarnos. Tenemos zonas a los alrededores, aparte, como has comentado, también de la ruta de las cortijos, la senda de los cortijos. Tenemos muchas vías pencuarias también en la zona de Arfonilla, que podrían ser utilizadas también por senderistas, por rutas a bicicleta para apreciar este patrimonio entre olivos. Tenemos unas zonas también de especial interés en flora, como puede ser nuestro parque de las Asperillas. Allí, la verdad, que al estar más retirado es posible ver ciertas especies de aves silvestres, así como unas plantas que también crecen entre los olivos, muy características. También tenemos una zona, una charca que no es estacional, es la única que no es estacional que la charca Barreiros, donde hay una gran variedad también de anfibios y reptiles que se pueden encontrar dando un solo paseo. Por eso, y además, últimamente se está poniendo, se quiere poner en valor la vía verde que va a unir la zona de Arfonilla con las Asperillas, que creo que es una buena oportunidad también para fomentar la biodiversidad que tenemos en el pueblo. Y esta biodiversidad es muy variada, desde el lince que hace poco ha empezado a bajar a las campiñas de los olivos alrededor, que nos lo podemos cruzar también, tenemos todo tipo de mamíferos, como tejones, cartuñas, un montón de especies, aves, y que podemos ver desde rapaces grandes, el búho real que está extendiéndose, anfibios y reptiles muy típicos de la zona mediterránea. Por eso animo a todo el mundo a que venga a empaparse un poco de la biodiversidad que ofrece el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportaciones, es muy interesante. Muchas gracias al Ayuntamiento de Arfonilla.